Son días agitados en la Plaza Bolívar, sede del Congreso, donde la mayoría de bancadas pugnan por armar el mejor equipo y hacerse con el liderazgo de la mesa directiva del Congreso. 26 de julio es la fecha crucial. Así como informó el Parlamento por un comunicado, ese día a las 10 de la mañana el Pleno deberá elegir la nueva conformación de la cúpula congresal para el periodo 2022-2023. Tal y como había voceado el Partido de Alianza para el Progreso desde hace un mes, Leidy Camones fue anunciada como una de las principales cartas para la mesa directiva. Actualmente la APP está bien ocupando el cargo de primera vicepresidenta. Lo que queda en las siguientes horas será confirmar la fórmula que la acompañará para la elección de la nueva mesa directiva. Oficializada la decisión de APP, se le consultó a la exparlamentaria Marta Chávez sobre una posible alianza entre el partido de César Acuña y Fuerza Popular. Esta fue su respuesta. No, yo no creo que haya ninguna alianza ni sea posible ninguna alianza. Lo que pasa es que hay que ir hilando fino porque no vamos a… el gran peligro que se corre con la nueva mesa directiva es que por división de los otros grupos lo tomen quienes son el brazo derecho del señor Castillo o la ultraizquierda porque estaba metida aquí. Opinó que APP no debería presidir el Congreso porque son un aliado del partido de gobierno. Personal que no la he tratado con el partido ni menos con la bancada, la señora Echaís tiene mejores cartas para como persona, como experiencia para asumir esa responsabilidad. Hasta hace unas semanas la parlamentaria Gladys Echaís era la candidata predilecta de APP para ocupar la cabeza de la mesa directiva, pero tras unos comentarios presentó su renuncia a la agrupación política y en las últimas horas se anunció que sería parte de Renovación Popular. Consideramos que es un deber legal y moral comunicarle a todos ustedes mi decisión de incorporarme a la bancada Renovación Popular. En ese sentido, el Partido Celeste estaría definiendo su plana de candidatos para ocupar la mesa directiva. Por su lado, el parlamentario de Avanza País, Diego Bazán, reveló que su partido ya tiene su representante. No voy a adelantar el nombre porque hemos como acuerdo de bancada también en mantener la reserva del caso. Se está conversando con las otras bancadas del Bloque Democrático. Yo espero que para el fin del día de hoy ya tengamos algo concreto y poder definir lo que va a ser. Se especulan muchas cosas, pero hay que mantener todavía la calma. Tenemos hasta el día sábado en la mañana para poder, perdón, hasta el mismo lunes en la mañana para poder inscribir las listas y lo ideal es que como lista completa el sábado ya por la noche se estén presentando. En tanto, Waldemar Serrón de Perú Libre apuntó contra las bancadas a puertas de escogerse a la nueva mesa directiva del Congreso. Señaló que en la primera fórmula administrativa, que fue encabezada por María del Carmen Alba, excluyeron a su partido por discriminación. Según informaron fuentes parlamentarias a Nativa, que no extraña a nadie que Perú Libre se presente en la fórmula de renovación popular, acompañando la candidatura que presente el partido que dirige Rafael López Aliaga. En la carrera por la presidencia del Congreso acaba de aparecer un candidato sorpresa, Héctor Acuña Peralta, hermano de César Acuña, líder de ATP, quien renunció al partido tras denunciar ser maltratado por Luis Ibérico y Luis Valdés, brazo derecho y brazo izquierdo de su hermano César. Héctor Acuña ya es parte de la bancada izquierda de Juntos por el Perú y será presentado como candidato a la presidencia del Congreso y al ser un caballo que viene de atrás, no se descarta que sea el caballo ganador. Por ahí tenía no quedarme a medio camino, ¿no? Porque sabiendo que tras de mí había por ahí algunas posibilidades de obstaculizar, ¿no? Entonces no sabía, ¿no? Entonces... Las candidaturas para la conformación de la mesa directiva deben presentarse hasta 24 horas antes de la fecha y horas programadas para la elección, por lo que las listas pueden presentarse hasta el día 25 de julio. A bordas de lo que será una nueva legislatura, las movidas siguen propiciándose. Mientras esto ocurre, el pueblo está a la expectativa de dicha conformación, pero sobre todo está a la espera que no nos llegue a defraudar. Mauricio Sagastegui, Nativa, nos conecta.